Música Bueno pues comenzamos y voy a comenzar agregando las patas, tengo 4 piezas de patas de puerco y también voy a agregar 2 tiras de cuerito, miren, todo el cuerito En este momento no le voy a agregar todavía nada de los ingredientes que le voy a poner como cebolla, ajo, laurel todo lo que ustedes van a ver en el siguiente paso que voy a poner Lo que voy a hacer, voy a dejar hervir aproximadamente por de 40 minutos a 1 hora y luego van a ver el proceso que voy a hacer Voy a tirar esta agua donde se cocieron los cueritos y las patas y ya regreso cuando le voy a poner la carne y los demás ingredientes poco a poco van a ir viendo que riquísima va a quedar esta carne para sopes Como pueden ver ya pasaron 40 minutos, ahora lo que voy a hacer voy a tirarle toda esta grasa y esta agua con la primera que se cocieron Como pueden ver voy a tirar el agua Aquí lo que ven que estoy haciendo es voy a enjuagar otra vez la carne para quitarle lo más grasa posible Ya tiré toda el agua Ahora si ya tengo la carne muy bien limpia Es la carne el lomo Ahora si la voy a agregar aquí miren Ahora lo que estoy haciendo le estoy poniendo agua de galón Y ahora si ya la tengo de regreso aquí en la estufa Bueno y miren como vieron ya le tiré el agua ya le puse la carne el lomo Ahora lo que voy a hacer le voy a agregar 6 jitomates Pero no piensen que así se los voy a dejar enteros No, de aquí los voy a pasar a la licuadora Una vez que ya estén bien cocidos los voy a pasar a la licuadora con otros ingredientes La cebolla también entera Solamente quiero que deje su sabor aquí Hojitas de laurel Como esta está grande y las demás están pequeñas son de 3 a 4 hojitas de laurel Bueno una vez que vieron que ya agregué los jitomates Las hojitas de laurel y la cebolla Ahorita lo que voy a hacer voy a agregar 4 ajos grandes Los voy a picar con un tenedor y los voy a agregar aquí mismo Cuando ya esté cocido más o menos por unos 40 a 50 minutos Voy a sacar los jitomates y los voy a poner en el vaso de la licuadora Con chile guajillos y olores Que ustedes van a ver como los voy a preparar Ok, entonces enseguida les enseño el siguiente paso Bueno como pueden ver ahora la carne prácticamente Ya le falta como unos 15 minutos para estar Y estoy poniendo sal Yo le puse un tablespoon de sal Ya ustedes le pueden poner al gusto Ahora lo que voy a hacer voy a sacar todos los jitomates enteros cocidos Porque los voy a licuar junto con los chiles guajillos Bueno y una vez que vieron que ya agregué los 6 jitomates cocidos En el mismo jugo de la carne Ahora voy a poner los 10 chiles de árbol O chiles secos como ustedes los conozcan Dos chiles guajillos o chile ancho Chile california todo es el mismo California quiere decir es la marca Un chile ancho también miren Son de esos que son chile pasilla pero secos Entonces es chile poblano La cebolla, un cuarto de cebolla Dos ajos Un cuadrito de consomé de pollo Y le voy a poner media cucharadita de comino molido Ahora lo que estoy haciendo Le estoy poniendo una cucharadita Chiquita de orégano entero Y del mismo caldo donde cocí la carne Voy a ponerle así miren Aproximadamente como taza y media Ahora lo que estoy haciendo Voy a tapar y voy a llevar a licuar Bueno y una vez que vieron que ya licuamos todo Antes de eso voy a retirar la cebolla Y voy a retirar los ajos porque ya no se necesitan que estén ahí Y ahora sí vamos a agregar todo lo que licuamos Pasando por un colador a la olla aquí Esta carne puede servirles para hacer tortas de lomo Deshebrada Puede para tostadas, para tacos, sopitos Para todo lo que ustedes quieran hacer Yo en esta ocasión la estoy haciendo para unos sopes de requesón Estilo tecomán Ahora sí una vez que ya vieron que ya agregué Pues ahora sí que el licuado de jitomate De chile rojo Ahora sí miren Porque una de las cosas que destacan estos sopes de requesón Es que deben de llevar suficiente caldo ¿Verdad? Así que ahora lo que voy a hacer Voy a dejar que ira entre 10 a 15 minutos Y ahora sí esta carne va a estar lista Para hacer unos sopes de requesón O para lo que ustedes quieran Vamos a sacar la carne, pata, cuerito De todo para que Para preparar lo que vamos a preparar Ya sean sopes, tacos, tostadas, tortas Lo que ustedes quieran prácticamente Pueden preparar con esta carne Y pues bueno una vez que vieron que ya saqué la carne Ahora lo que vamos a hacer miren Vamos a deshebrar Está tan blandita miren Vamos a deshebrar así con dos tenedores O con la mano Como ustedes quieran Como ustedes se hallen Ay Dios mío Esta carne tiene un olor tan Pero tan rico Y pues esto es básicamente lo que vamos a hacer A deshebrar esta carne Bueno pues una vez que vieron Que ya la deshebramos muy bien Miren aquí en la olla Voy a dejar las patas y los cueritos Para que se mantengan en lo caliente Y a la carne le voy a poner jugo Así como ven que estoy haciendo Y de aquí vamos a ponerla directito Aquí a donde la voy a presentar O donde la voy a necesitar Esta carne amigas y amigos Les quiero decir Que ustedes la pueden usar para sopes Para tacos Para tortas Especialmente tortas de lomo De cebrada por ejemplo Las pueden usar Lo que ustedes quieren Yo en esta ocasión Yo en esta ocasión Con esta carne voy a hacer Unos riquísimos sopes de requesón Al estilo tecomán Ok Y pues ya ustedes platíquenme Aquí en los comentarios Para que se les antoja Preparar esta carne Así riquísima de cebrada Que harían ustedes Tacos Sopes Tostadas Díganme Para que se les antoja Los invito a ver El siguiente video De sopes de requesón Estilo tecomán Ok Pues nada Si te gusto como hice esta receta Por favor Regálame un like Suscríbete Si aun no lo estas Y por favor Comparte el video En facebook En tus redes sociales O en lo que tu quieras Ok Pues nada Muchas gracias por darle el play A este video Y a todos los demás Ya saben su amiga Carmen Que los quiere Un beso